Ante las amenazas, el acoso y el tratar de obligarla a incurrir en actos supuestamente de corrupción, la presidenta del DIF, Lía Saray Castro de León, decidió renunciar al cargo que ostentaba hasta este lunes en la tarde. La hoy expresidenta del DIF dijo temer por su vida y acusó a la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya, así como a su pareja sentimental César Augusto Aguirre Sánchez, de cualquier cosa que le pase a su familia directa, entre ellos hijos y esposos, y también a sus colaboradores cercanos, al grado de ser comadres, pero hoy todo eso ha quedado atrás. El motivo por el cual decido presentar mi renuncia el día de hoy es porque ya no puedo continuar con esto, ya no puedo continuar trabajando bajo amenazas, hostigamiento y maltrato hacia mi persona. Intenté resistir lo más que pude debido al compromiso que adquirí con la ciudadanía, debido a la idea de seguir colaborando. El día de hoy ya me veo imposibilitada, ya no puedo. Me encantaría recalcar que temo por mi integridad, por la de mi familia y por la de mis bienes. Y que de cualquier cosa o cualquier tipo de agresión hago responsable a la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya y a su pareja sentimental, el señor César Augusto Aguirre, que es quien realmente gobierna este municipio. Lía Castro pidió disculpas a la ciudadanía por no poder seguir desempeñando el cargo y agregó que buscará desde otras trincheras ayudar a la población. La expresidenta del DIF y suplente de Mirta Villalbazo subrayó que por el momento se encuentra agotada, emocional y físicamente y muy preocupada por la seguridad de su familia. Ante ello señaló tener protección y mencionó que ya abandonó su familia a Bahía de Banderas. Si se me permite, podré idear algún plan. Ahorita únicamente recalcar que estoy agotada emocional y físicamente y estoy muy preocupada por la seguridad de mi familia. Tuve que abandonar mi hogar en Bahía de Banderas desde este fin de semana debido al acoso que sufrieron mis dos asistentes, las cuales fueron obligadas a renunciar. No han firmado ningún documento, fueron corridas, literal, y recibieron llamadas de amenazas. Se va a proceder de la manera legal que corresponde, levantando las denuncias pertinentes. La exfuncionaria dijo que este lunes se le impidió ingresar al DIF por elementos policíacos, aunque minutos después pudo entrar argumentando que no se le había notificado, lo que aprovechó para despedirse del personal. Recordó que el hostigamiento comenzó en los primeros 15 días del actual gobierno. Escuchemos de nuevo a Lía Castro. Desde las dos semanas después de haber tomado protesta como presidenta del DIF y fue directamente por parte del señor César Augusto Aguirre, quien a las dos semanas de la toma de protesta se me acerca y me dice, comadre, creo que tengo cosas que explicarte acerca de la política. Yo nunca había participado en ninguna administración, es la primera vez lo hice por amistad y por lealdad a Mirka. Fue la única razón, yo nunca pedí participar en esto, a mí se me invitó. El señor César, quien ya es un político de años, tengo entendido, empresario, me dijo que había cosas que yo no entendía, que el DIF siempre era la caja chica de cualquier ayuntamiento. A lo que le respondí otra vez, no te entiendo. Y me dice, sí, el DIF es quien se encarga de pagar las campañas futuras y es de donde salen los gastos para pagarle los gustitos a los funcionarios del ayuntamiento. Finalmente, Ría Castro afirmó que se negó a ello y relató que a lo largo de ese tiempo trató de aguantar situaciones de violencia, hostigamiento y humillaciones hasta ayer que explotó. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.